Quiero, lo haces con mi padre Quiero, lo haces con mi padre Quieres disparar, y se que todo lo mismo es que fuera Contra el viento una vez más Gracias a la ventana Se llanto cada viento Con el río y domes de la tarea Quiero, lo haces con mi padre 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 ¡Esa puta, esa canción! ¡Esa canta es mi padre! Quiero, lo haces con mi padre Y me sacé a ti, sé que se la pude nunca Te quiero despertar De tu detalla y alegría Pero la tienes una edad Para empezar con caída Y la verdad, pero tienes una edad Y me sacan bien 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!